Te damos la bienvenida a la beta abierta A ver, nos dejará darle continuar con teclado o ratón Aceptar nuestros términos de servicio Vamos a aceptarlos con teclado Ratón Eh, mira hay un cursor invisible Por más que le muevo nunca llego a la Y Así que pues bueno, vamos a aceptarlo con el control Ok, estamos aquí en la configuración Vamos a ver si aquí nos deja usar el teclado o el ratón Oh, hay un cursor invisible Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Y con la ruedita del ratón También sirve, a ver si hay una opción de teclado y ratón Juego cruzado O vamos a darle juego cruzado Que sí, a lo mejor eso es clave Para que podamos jugar con teclado y ratón Chicos, lamentablemente no hay nada de teclado y ratón Solo tenemos el juego cruzado Que estaba desactivado, lo activamos Así que pues vamos a una partida A ver si ahí nos dejará usar el teclado o el ratón No lo dije chicos, estamos de final Este juego me lo recomendó un suscriptor Me puso mensaje que si lo podía testear Vi el tráiler como lo están viendo Y se ve increíble, first person, shooter Así que pues vamos a ver Esperemos que funcione Está en fase beta Así que todavía no está nada concretado Así que pues vamos a ver Vamos a jugar el tutorial Ya que pues no sé nada de juego Básicamente Ok chicos, como vieron Se estaba moviendo mi personaje Solo pensé que era porque mi control estaba fallando Apreté el teclado Solo para ver si era eso Por alguna razón Y se detuvo Vamos a ver si nos podemos mover bien Nos podemos mover Chicos, nos podemos mover Solo falta lo más importante Para terminar esto Funcionará el mouse Uy wey Mira nada más papi Creo que lo tengo el DPI muy bajo Lo voy a subir Si El juego no va más rápido El mouse No va más lento Solamente es a la velocidad Que tú tengas tu DPI Uy Podemos movernos Podemos ir a la cámara Ahora mediante Vayamos jugando Vamos a ver si funcionan las teclas Si funciona todo Y si no hay ningún fallo Pero Uff Nos dejará abrir con E Ok Nos dejará abrir con E Nos funciona Nos funciona Para abrir Tengo que dispararle a este wey Funcionará Click izquierdo Uy wey funciona Que vamos a salirnos del tutorial Y vamos a meternos una partidita A ver si funciona Toda la perfección Igual Verga Pues como le doy el de jugar Wey no me deja Vamos a sacar la artillería pesada Hijo de su puta madre Nos dejará con las flechitas No deja Hijo de la verga Si les pasa lo mismo chicos Que no pueden seleccionar Aquí a la derecha Simplemente Reinicien el juego O A lo mejor hubiera sido más fácil Apagando y prendiendo el control Pero no lo sabemos Así que pues vamos a darle en jugar Vamos a ver si ha sido Y nos deja una partida rápida Claramente El juego cruzado está habilitado Puedes deshabilitarlo En cualquier momento Con el menú de ajustes Claro que no lo quieres habilitar Porque quiero jugar con tecla y ratón Hijo de perra Lo mejor esa es la clave Tienes que activar el juego cruzado chicos A lo toque hijos de su puta madre Sáquense las chichas chichas perras Ahorita como que se siente raro el juego Como que se le batalla un poquito Pero está chido Como es una beta Luego lo pullen más Más chido También al apuntar que eras O no es un poquito raro Toma Pinche doc Toma perro También le falta eso de Poder quitar la vibración Hasta cuando alguien más está jugando Te vibra el pinche control Y eso no está chido ¿A poco sí mi amor? Toma trágate eso culero Pongo un tropolín ¡Huyo! No mames Ya le estoy agarrando el pedo a esto Soy un pinche propaya Le falta pulirse bastante Como les digo Estamos en una beta No podemos esperar mucho No me sale a mí Para quitar la vibración O no sé si yo de plano estoy muy guay Pero bueno chicos Pruébenlo El juego está increíble Fase beta Está la beta abierta ¡Ay, ay, ay! Les falló un chingo de balas a ese pendejo Y esperemos que en la salida El juego vaya muchísimo mejor Y vamos a estar al tanto Si les gusta mucho el juego Háganmelo saber Y pues bueno chicos Yo creo que hasta aquí Lo voy a estar dejando Muchísimas gracias por ver el video De verdad espero que se hayan sacado A ver si este jueguito funciona A la verga No sabía que puede hacer eso Vamos a hacer algo bien épico Antes de irnos Vamos a salir por aquí Vamos a meternos por aquí Matamos a esta pendeja Perfecto Claro que sí Y ahora vamos a mantener Para robar No es cierto Nos van a matar Nos van a matar Nos mataron Así que pues bueno chicos La cagué Nada más me salió el juego épico Pero bueno El único canal dedicado El tema de teclado Rotón y consolas Así que eso es Friete Yo soy Chumago Y nos vemos en el próximo video ¡Cuál es el coreano!